Nosotros nos queda una final, una final de Liga, donde tenemos que hacer el mejor partido para sumar puntos, los tres puntos. No hay otra cosa en nuestra cabeza. Lo que yo me preocupa es el partido que vamos a hacer nosotros mañana. Esto sí lo podemos controlar nosotros. Podemos hacer las cosas bien y podemos pensar que sumando tres puntos podemos esperar. Pensando que va a ser un partido difícil, eso lo sabemos, que nos lo van a poner difícil, pero nosotros concentrar en lo que tenemos que hacer. Y si estamos otra vez en el partido concentrado del minuto uno hasta el final, teniendo dificultad en el partido, que lo vamos a tener, vamos a luchar y vamos a intentar ganar el partido. El partido de nuestra vida es el partido de mañana, primero, porque nos jugamos algo, de todas formas. Tenemos que, pensando que los tres puntos son importantes para lo que acabamos de hacer últimamente, tenemos fe en la Liga y claro, ¿por qué no? Hemos ganado 11 partidos y estamos a un punto, estamos a un partido y nosotros vamos a creer hasta el final, hasta el último minuto, último segundo del partido. Sí, sí, están mejor de todas formas, están bien. Luego, sabes, cada vez, cada día tú puedes pensar que puedes mejorar, porque los jugadores entrenan para mejorar. Pero yo creo que están en un momento bueno físicamente y sobre todo lo de las lesiones, que sea para Gareth o que sea para Cristiano, que es una cosa que está detrás. Bueno, lo he soñado, ¿sabes? Porque estaba yo, bueno, mucho tiempo que estoy en este gran club, primero de jugador y luego de, bueno, un poco de todo. Y luego al final entrenador. Y, bueno, el presidente me ha dado esta oportunidad de entrenar este club y lo que yo quiero es cumplir, cumplir haciendo el máximo para que este club gana partidos, ¿sabes? Lo importante para mí es el trabajo que he hecho hasta ahora, pero no solo yo, el trabajo de todo y con los jugadores sobre todo, que ha sido bueno. Bueno, lo que yo quiero es pensando el día a día, lo que estoy haciendo, que me gusta, y veremos al final de temporada. Tenemos, como tú dices, dos finales muy importantes, porque hasta ahora el trabajo que se ha hecho ha sido fenomenal. Y me quedo con eso ahora. Mañana ya, después del partido, vamos a saber una y luego veremos la segunda.